El día lunes va a estar la retro ya en la zona de Pinsen y Taló para comenzar los trabajos de Taló. Y el día lunes nos vamos a estar reuniendo con gente del consorcio de Taló y de Jovita para ver el tramo de la Ruta 10 en la parte de Taló hacia Jovita y también va a estar el inspector, el inspector no, sino el ingeniero de la empresa viendo lo que es la Ruta 10 en Pinsen, que seguramente yo el lunes no voy a estar en Pinsen, sí voy a estar en Jovita, va a ir a ver y se va a reunir con el intendente y el presidente del consorcio de esa zona para empezar a ver qué herramienta y qué maquinaria va a traer para comenzar a poner en condiciones el camino de la Ruta 10 a partir de Pinsen hacia el sur. Esos eran los trabajos previstos, los tiempos por ahí yo sé que son una urgencia, pero bueno, es lo que pudimos hacer porque la empresa también tiene que pedir los permisos para trasladar la maquinaria y demás, entonces esos son los tiempos que estamos manejando. Ayer estuve en la localidad de Taló, hablé con el presidente del consorcio, ellos ya han pedido la tierra, han pedido lo necesario armando la infraestructura como para que la gente pueda instalarse en la localidad de Taló. Además, estamos trabajando para ver si con ese fondo podemos incorporar algún camino de otras regiones, ¿no es cierto? Pero más de todo en la zona de Buchardo, ahí estamos en contacto con el presidente del consorcio de Onagoiti, corresponde, y entre el día viernes, hoy a la tarde o el lunes, va a ir el ingeniero a ver el camino y estaríamos viendo la posibilidad de incorporarlo también en ese paquete de fondos, pero para que ya se le dé una salida a los productores en la emergencia, estamos hablando. Después, ya cuando tengamos la suerte de que baje el agua seguramente, con el tiempo podremos hacer otro tipo de trabajo y otro tipo de planteo también. Quiero destacar la buena predisposición de muchos productores en ceder tierra, en ceder paso, pero esto es un tema tan grande que si no lo hablamos y lo consensuamos entre todos y ponemos buena voluntad, no se puede trabajar. Ayer hablábamos con Riva, preocupados por la situación en Pince, ¿no? Y bueno, él nos decía que había una retro trabajando ya en lo que es la Ruta 10, haciendo algunos trabajos de alteo y demás. Sí, pero bueno, realmente lo complicado es que hay un volumen de agua importante al oeste y creo que, bueno, en eso ayer estuvo gente de recursos hídricos, están trabajando en Córdoba, han estado haciendo mediciones y están trabajando en Córdoba a ver qué salida se le puede dar seguramente a ese agua y lo importante va a ser que urgente se habilite la Ruta 10 esa como salida alternativa por si ese agua va a ir pasando por Pince porque ahí hay una alcantarilla o un tubo que está pasando agua, lo que pasa es que viene mucha agua, entonces yo creo que es una situación muy, muy complicada la de Pince, pero bueno, esperemos que le busquen una solución y se pueda ese agua y poder descargar hacia la Ruta 26 o donde los técnicos definen porque realmente uno dice la Ruta 26 porque naturalmente va para aquel lado, pero realmente los técnicos tienen que definir esto. Yo sé que es una situación muy complicada, pero bueno, debemos estar trabajando en forma conjunta y mientras tanto ir previendo otro tipo de actividades en otra región como el Campillo y demás que seguramente la semana que viene vamos a estar reuniéndonos con los productores para ya analizar algún tipo de tarea o lo que se pueda ir avanzando, ¿no es cierto? Lo importante es que se vaya trabajando en la emergencia, que esos fondos se apliquen ahí lo más urgente posible. Así que bueno, esa me parece que es una respuesta concreta, el gobernador ha decidido asignar esos 25 millones para la zona sur como el año pasado lo asignó al este de la provincia, bueno, ahora lo asignó al sur y esos recursos tenemos que darle la mejor utilización posible. Te quiero contar también que se hizo un convenio, estaban por firmar ya esta semana con la cantera para sacar Tosca y poner a disposición de productores la Tosca aquí en, digamos, en Wincap. ¿Se ha trabajado en el Quimac, no es cierto? No sé, puede ser, no sé cuál es la empresa, pero estaban cerrando el convenio para poder disponer de la Tosca y hay muchos productores que están dispuestos a poner el flete para llevarlo porque es mucho más cerca, la piedra se trae desde muy lejos y el costo muy alto, así que bueno, también estuvimos reunidos justamente por este tema de la Tosca con el intendente de Zorrilla para un camino que van a salir muchos camiones, llegar a un acuerdo y poderle proveer la Tosca desde acá. Así que, bueno, eso es lo que se está haciendo y me parece que es importante y quería darle tranquilidad también a los productores que estamos trabajando en el tema, tanto en el Ministerio de Agricultura articulando en Vialidad como en recursos hídricos de la provincia. Roberto, ¿había alguna especie de reclamo de parte de legisladores para que bajen, en este caso, el gobernador acá a la zona? ¿Está la posibilidad? Lo leí esta mañana, el legislador de... ¿De Roque Sanpeña, me parece? De Roque Sanpeña, sí, sí. Bueno, también, está bien, de todas formas lo importante es que se le dé respuesta a la gente, en algún momento seguramente el gobernador va a venir porque tiene que venir a Winca a la licitación de... y seguramente va a volar toda la zona, de la licitación, ya te digo, de agua, no, del gas, del gas que ahora creo que es el 15, tiene la idea de venir a Winca a Renancó para abrirla, hacer la apertura de sobre acá, así que es muy probable que sea una oportunidad y también leí también que dicen de un aprovechamiento político y demás, pero es parte de esto, ¿no? Y está bien que lo plantee, no hay ningún problema, de todas formas se está en permanente contacto en reunión de gabinete y está siguiendo esto porque es demasiado preocupante para nuestra provincia las pérdidas y los gastos que esto ocasiona. El hecho que haya asignado los 25 millones de pesos para aplicarlo acá es un claro ejemplo de que se está ocupando, ¿no?